Este es un nuevo día Para empezar de nuevo Para buscar al ángel Que me crece los sueños Hoy, hoy me di un tiempo para pensar en la vida En mi vida Decidí entonces que a partir del próximo amanecer Voy a cambiar algunos detalles Para ser cada día Un poquito más feliz Para comenzar No voy a mirar para atrás Lo que pasó Es pasado Si erré Ahora no voy a poder corregirlo Entonces ¿Para qué remover lo que pasó? Sin reflexionar sobre esos errores Para hacer de ellos un aprendizaje para mí hoy No todas las personas que amo Retribuyen mis cariños como a mí me gustaría ¿Y qué pasa? A partir del próximo amanecer Voy a continuar amándolas Pero no voy a tratar de cambiarlas Eso no lo deseo Cambio yo Cambio mi modo de verlas Respeto su modo de ser Pero no pienses que voy a desistir de mis sueños A partir del próximo amanecer Voy a luchar con más garra para que ellos se cumplan Pero va a ser diferente No voy a volver a responsabilizar a nadie por mi felicidad Voy a ser feliz Ya no voy a parar mi vida Porque lo que deseo no sucede Porque un mensaje no llega Porque no oigo lo que me gustaría oír Voy a crear mi momento Voy a ser feliz ahora Tendré otros días por delante Nunca más daré mucha importancia A los problemas que aún no conseguí resolver Dejaré de sufrir por lo que no consigo tener Por lo que no oigo o no veo O por el tiempo que no tengo Tampoco sufriré más por anticipado Pensando siempre lo peor A partir del próximo amanecer Solo voy a pensar En las cosas buenas que tengo Mis amigos Mi familia Nunca más necesitarán darme un hombro para llorar Voy a aprovechar su presencia para sonreír Cantar Para repartir felicidad A partir del próximo amanecer voy a ser yo misma Nunca más voy a tratar de ser un modelo de perfección Nunca más voy a sonreír sin ganas O decir palabras amorosas Solo porque creo que los demás quieren oírlas A partir del próximo amanecer A partir del próximo amanecer voy a vivir mi vida Sin miedo a ser feliz Y aprenderé a quererme cada día un poquito más Este es un nuevo día Para empezar de nuevo Para buscar al ángel Que me crece los sueños Para cantar Para reír Gracias por ver el próximo amanecer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!